Estos son los regalos que le fui recopilando a Meli durante todos estos años. Jamás me olvidé de ella. No entiendo, que... no entiendo. Tampoco me olvidé de vos. Este se lo hice a mano. Y este es mi preferido. A mí me parece que Meli se merece tener a sus padres juntos. Sabrina, ¿a dónde querés llegar? Sé clara, por favor, te lo pido. Nos podríamos dar otra oportunidad. Yo te sigo amando, Facu. ¿Le golpeaste acá? ¿Tenés un chocón? ¿Qué tal? Papi, mirá quién vino. Hola, ¿qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Ella es Grace, una amiga de la familia. Esa es Sabrina, la mamá de Melisa. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien. Bueno. Meli, vení. Vamos al cuarto, que te cuento algo. Dale. Dale, nos vemos. Facu, no, disculpame que te haya caído así de sorpresa sin avisarte. Es que es realmente urgente. Y Facundo se enteró de las novedades de la oficina. Y su reacción, obviamente, fue la esperada. Tení bola con Lola allá. Facu, no. Tranquila, tranquilo que está. Está bien. Están bien. Por ahora parece que están bien. Hace calor, ¿no? Sí. Sí, hace calor. Hola, Lola. Ay, Facu, qué bueno que me llamaste, porque no sé qué más hacer para encontrarte. No, es que se me rompió el celular. Ah, te llamé a tu casa. Hablé con Sabrina. ¿Te avisó? No. ¿Ves? ¿No te avisó? Lola, por favor, te lo pido. No te das cuenta, me está amenazando, me escribe cosas en el auto, me persigue. Lola, estás paranoica. No me digas así. Lola, yo te entiendo lo que estás pasando, pero dejá de pensar así porque no vamos a ningún lado. No me escuchás. No, no es eso, es que... No me estás escuchando, no me querés escuchar, ¿no me querés? ¿No me querés escuchar? Bueno, moriste entonces, moriste. ¿Qué? Me cortó. Creo que para estar muy nervioso. No, nerviosa, 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 nerviosa. Vení, escucha. Yo le estoy diciendo que es claro que nuestra vida, de alguna manera, bueno, hicimos lo que tuvimos que hacer, pero vos tenés toda una vida por el lado. Tenés que insistir. Un montón de sueños, sueños, un montón de cosas que yo quería cumplir. Poner el pecho, de verdad. Un proyecto, es una realidad entera. Sí, bueno, ¿viste? ¿A dónde? ¿Qué voy a hacer? Pero la cinta cabeza, de verdad, te digo, y dale, ¿viste? Y dale, y dale. No te daba así la muerte. No, no, no es la muerte. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Papá, perdóname, te amo. ¿Cuándo van a venir para saber si estamos o no? Yo siempre quise ser un gladiador y no voy a lograr. ¿Un gladiador sueldo? ¡Ságanas! ¡Ságanas! Bueno, todo bien, tranquilos. No pasa nada, no tienen nada. ¡Estamos vivos! 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 Me voy a pedir una disculpa si nos vemos mañana. Má, está buenísimo todo esto. Gracias, ¿eh? De nada. Tengo algo más para vos. ¿Qué? ¿Qué está bien, hijo? Estos son todos los regalos que te fui juntando durante todos estos años que no nos vimos. Tus regalos de cumpleaños. Estos son los regalos, ¿sí? Mira, mira. ¿Y esto? Las fotos de los años que no nos vimos. Son todas... Mira. Bueno, yo ahora me tengo que ir. Bueno, gracias. Gracias. A ver, cumpleaños mamá, ¿sabes? Ahí vemos. Te quiero. Te quiero. Fue uno de los días más lindos de mi vida. Bueno, me alegro. Bueno, me alegro. Amor. Hola. No, no, no. Espera. Hola. ¿Qué pasó? Daniela, no me confundo, Dani, por favor. Daniela, 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 como si me conociera de toda la vida. Yo no sabía quién era. Y me muestra una foto y hay una chica que es igual, idéntica, idéntica a mí. ¿Pero entonces esto? Que soy otra. Que el envase de Lola ya venía usado.